Ahora vamos a ver las vistas en Word. Las vistas en Word permiten centrar la atención en alguna parte específica del texto. Tenemos dos formas de trabajar sobre las vistas. Desde la cinta de opciones Opción Vista, y tenemos Vistas del Documento, y si no, en la parte inferior derecha, sobre una barra de vistas que permiten cambiar rápidamente. El diseño de impresión es la opción principal, ya que casi todo lo que se trabaja en Word es para imprimir, permite ver los márgenes, cómo van los márgenes, tabulaciones y demás, lectura de pantalla completa, permite ver como si fuera un libro, luego tenemos Diseño Web, que lo muestra a lo ancho como si fuera una página web, las Vistas Esquema, que permite ver los niveles de titulación, y por último tenemos la opción Borrador, que permite ver como si fuera un borrador sin absolutamente nada de formato. Antiguamente era la vista normal.